Hay evidentemente un rebase de tópicos de gastos. Hace un par de horas conversé con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, con Ciro Murayama, que además preside la comisión de vinculación del instituto con los órganos locales. Esta es, vamos a pasarla en tres partes, esto es lo primero que hablé con Ciro. ¿Estás convencido que el domingo sucedieron dos elecciones que, en el contexto de lo que pasa en las elecciones, etc., el que hoy aparece como ganador es quien fue más votado en las urnas? Yo estoy convencido que el domingo la gente fue a votar en libertad, que las casillas se instalaron genuinamente, que fueron operadas por los ciudadanos de a pie, que ese día decidieron hacerse cargo de la elección, y que los resultados que los ciudadanos contaron fueron hechos de buena fe, que los partidos tuvieron acceso a las actas, que vigilaron la elección como pocas veces, en particular en el Edomex, y que los partidos tienen todos los elementos para transitar la ruta legal que está prevista para defender sus votos, y también, creo, para poder reconocer los que fueron por los demás. Entonces, se trata de dos elecciones muy cerradas, de final de fotografía, ya han acabado los cómputos en las dos entidades, los que han quedado en segundo lugar no reconocen esos resultados, hay que decirlo abiertamente, ha habido dudas desde el domingo en la noche, creo que todos los actores al autoproclamarse ganadores antes de tener los elementos, ayudaron ya a meter un ruido innecesario a lo que era una elección muy competida, y ahora lo que queda es hacer una revisión muy precisa, tanto de las actas, de los votos que salieron de las urnas el domingo, como del procedimiento de recuento y de cómputo que tuvo lugar a partir de ayer miércoles, que terminó hoy, y que va a seguir, por cierto, en Coahuila para las elecciones de ayuntamientos y Congreso. Y a Pablo Coahuila le planteé esta idea, que la denuncia de la oposición es que ahí hubo un fraude a la antigüita, relleno de urnas, alteración de paquetes electorales, ratón loco, todas estas cosas que se veían hace algunos años. Por un lado tenemos una serie de acusaciones que llaman mucho la atención, porque son de cosas que uno espera que estén totalmente desterradas, y entonces hay que analizar a fondo, y por otro lado se vio el retiro de la mesa de los cómputos, que de alguna manera pues implicó no estar ejerciendo el derecho a que se comprobara el contenido de cada paquete, contrastar las actas que cada partido había recabado en las casillas, pero eso no cancela el derecho de los partidos a seguir, digamos, en el tramo que falta, ahora será ante los tribunales electorales para que se hagan los recuentos y las revisiones. A mí me gustaría conocer la evidencia de estas alteraciones de los paquetes, insisto, de haberse dado me parecería gravísimo, y hay distintos elementos para probar. He visto videos en redes sociales, en fin, incluso algunos que no corresponden a la elección de Coahuila, entonces hay que ser muy cuidadosos de no irse con la finta de la posverdad, ahora que estamos en nuestros tiempos, hay que documentar muy bien si la elección se hizo de manera correcta, y si no, también las dos cosas. Creo que no estamos para hacer juicios a la ligera, nadie, porque está en juego la votación de cientos de miles de personas que acudieron a las urnas, y yo creo que poder llegar a conclusiones ciertas, limpiar si hubo cosas incorrectas, es el deber de todos, y lo cierto es que los partidos tienen las actas que salieron de las casillas, accedieron a eso. En el caso de Coahuila, el PREP avanzó lentamente en comparación con lo que suele ser un PREP normal, pero ahí tienes el 72% de actas por lo menos computadas, 85% digitalizadas desde la noche del domingo, madrugada del lunes. ¿Alcán podría tener el 100%? Así es, con sus representantes, el otro 15%, y entonces sería muy interesante contrastar lo que dicen las actas, de cómo se contaron los votos en la casilla, y ver si en efecto hubo una alteración. Eso se debe de ver, podría hacerse en los medios, en fin, pero sobre todo acreditar en el tramo que sigue, que es en los tribunales. Desde ese punto de vista yo creo que están dadas todas las garantías para que cualquier anomalía detectada por algún actor político se denuncie y se aclare. Por último, le dije que había esta impresión que mientras se acumulaba este mal humor en la sociedad, en los periódicos, en las editoriales, en las redes sociales, de unas elecciones desaseadas, llenas de trampas, de cosas que ya no veíamos, lo que sentíamos que veíamos del INE es, aquí no pasa nada, no exageren, estén tranquilos. Yo creo que no es que no pase nada, nosotros estamos muy preocupados, por eso es que nos habrás visto con mucha más actividad, incluso con ustedes que en otras elecciones, pero creo que nuestra responsabilidad es justamente tratar de decir cuál es la vía para todo este conjunto de dudas, incluso el enojo público pueda tener un cauce. Nosotros no estamos para sumarnos, digamos, a las voces de la descalificación, no porque no haya cosas que nos preocupen, sino porque desde ese punto de vista nosotros estaríamos, digamos, renunciando a nuestra responsabilidad institucional de conducir las cosas, incluso cuando van mal, y es en estos momentos cuando las cosas se ponen tensas, que nosotros no nos podemos dar el lujo de conectarnos al chip de la opinión pública y contagiarnos. ¿No ves debilidad institucional en los OPLES? Sin duda, los OPLES son unas instituciones muy heterogéneas, es decirte que Nayarit, que es el OPLES más débil, no hay ningún reclamo, ¿sabes por qué? Porque ganó la oposición por ciertos puntos. Pero no puede ser, y ese también es un llamado a la reflexión, que sólo cuando gana la oposición, las elecciones sean creíbles. Nosotros administramos la desconfianza, ni modo, con eso nos tocó trabajar, está presente en el ambiente que nos rodea, y intervenimos en Nayarit, mandamos a nuestros funcionarios, la cosa salió bien, nos hicimos cargo del PREP, del control rápido. ¿Ves debilidad institucional? Sí, sí ves. Sí hay debilidades institucionales. Sí, sí, verdad. ¿Vamos en Coahuila, en el Estado de México? Por supuesto. En todos los OPLES, yo puedo decirte incluso, el INE tiene que revisar algunas de sus actuaciones, Coahuila fue el Estado más complejo, tienes ahí una copia del acta de Estrutinio, que es un galimatías, porque la ley electoral permite las coaliciones, pero además, lo que permite, es que si votas por una coalición, taches varios emblemas de partidos, entonces, como la coalición del PRI, ahí a gobernador, involucró a siete partidos, porque hay muchos partidos locales, las combinaciones para votar, de un ciudadano, eran arriba de 125, bueno, eso, ponte a contar, 125 combinaciones distintas, hace complejo, nosotros estuvimos a cargo de la capacitación, entonces, yo te diría, el INE, ni echa campanas al vuelo, ni se les preocupa, pero, su papel, ahora, es explicar, es trazar lo que sigue, es el momento de los tribunales, y de nosotros, es el momento de la fiscalización, y a eso nos tenemos que meter, con mucho, a los gineros gastados, así es, porque, como sabemos, una causal posible, de inmunidad de las elecciones, es el rebase de topes, hay distintas quejas interpuestas, por miembros de la ciudadanía, y por actores políticos, y pues nosotros tenemos que, revisarlas, con toda seriedad, ver, que, es el momento cierto, que es bola de humo, que también hay mucho, este, para, ofrecer nuestras conclusiones, a los tribunales, que son, en las próximas semanas, al final, si, nosotros tenemos, hasta mediados de julio, para concluir la fiscalización, y eso haremos. hasta ahí, mi conversación, con Ciro Murayama, vamos a hacer una pausa, mal día, para Donald Trump, el ex director, del FBI, James Comey, le dijo, tres, cuatro, cinco veces, que la,